Me llamo Manuel Aramayo, yo soy psicólogo, me he graduado hace unos cuantos añitos en la central, he 78, tengo 36 años o no así de ejercicio. Desde mi primer año de ejercicio me he ido por el área de la discapacidad, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra de Cundayacucho. Primero saqué una maestría y un retardo mental, como se llamaba entonces, después volví a Venezuela y a la parte práctica, que seré como psicólogo, en un instituto público del estado, el de los teques, y después creé mi propia institución para niños con retardo mental en San Antonio, Antonio de los Altos, y siendo profesor de la central empecé poquito a poco a subir en el escalafón y a seguir estudiando. Volví a hacer otra maestría en psicología del desarrollo humano. Después saqué el doctorado, en la primera corte de doctorado que tuvimos en la central, en el 94 terminó. Y ya casi para subir a último escalafón, último escalón a la titular, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra haciendo uso del año sabático, en esa época había otras condiciones económicas que te permitían llevar a tu familia, quedarte a vivir un año, etcétera, para sacar un postdoctorado en discapacidad. Eso no unenó a mi trabajo, me he dedicado, o sea, a mis estudios, perdón, me he dedicado al área, tuve la experiencia en el Ministerio de Educación primero, pocos años, después conocí a mi institución, siempre he seguido con la docencia en el área de la universidad, y a partir del 97 o menos yo sentía que en la central no se hacía nada con los estudiantes con discapacidad, entonces se reunían otras personas que tenían discapacidad, algunos de ellos ya habían muerto. Y creamos un movimiento de estudiantes, el primero que se hizo, y se ha creado la Cátedra Libre de Discapacidad y la Comisión para la Atención de los Estudiantes con Discapacidad, hicimos una serie de acciones, desde la escuela en psicología, eventos anuales, nacionales, etcétera, pero tuve mi experiencia ya de otra naturaleza, pero me decepcioné mucho en los últimos años, me jubilé el 2006-2007 como docente en la central, pero bastante decepcionado de lo que hace la Universidad central con los estudiantes con discapacidad. Y después todavía estos últimos años de esta última gestión larga que está en la central, he visto con más decepción todavía que, o sea, no me termina de convencer el trabajo que se hace con la discapacidad en la universidad. Desde hace ocho años estoy en esta universidad, muy poco tiempo, tenemos un diplomado presencial de autismo, ya bajo la corte once, una especialización en autismo que ya lleva título de dos grados, vamos con la cuarta corte, y ahora estamos tratando de sacar un diplomado virtual en autismo. Eso no lo he hecho, me dedicado a escribir libros sobre el tema, sobre la programática de la discapacidad a los estudiantes, y la visión desde la cual vio la discapacidad, que es la visión del modelo social, no una visión médica, sino más bien la discapacidad vista como una problemática social, que es un modelo que surge en los 70 en Inglaterra, que nosotros no llegamos muy tarde, y que es la perspectiva con la cual estoy trabajando actualmente. Cuando estudiante de la central no me llamó la atención la discapacidad, hice mi tesis en área de la discapacidad, porque estaba en clínica conductual y trabajé en el hospital de niños, ortopédico. Me llamó la atención en Inglaterra, como personas con síndrome de Down, concretamente, este, el cuadro que ves aquí es síndrome de Down, allá síndrome de Down, mi mundo ha sido síndrome de Down, pero me llamó la atención cómo trabajaban, estudiaban, se movían en su comunidad con la mayor normalidad. Yo iba a estudiar otra cosa del programa, tecnología educativa, y me cambié para el área de discapacidad. Por eso, porque nosotros, ya hablamos de los 70, estábamos en cero, o casi en cero, y decíamos, bueno, ¿por qué no trabajar en esa área en Venezuela? Ese fue el cambio de ver cómo una sociedad para entonces, imagínate cómo ha evolucionado, cómo les daba cabida, los atendía, etc. Eso fundamentalmente hizo que me cambiaron de reorientar hasta esta área. Oye, porque, si no vamos a manejarnos por la incidencia, por la frecuencia, por los casos, es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Estamos hablando a nivel mundial, a nivel nacional, por supuesto, igual, hasta de más del 10% de la población, con algún tipo de discapacidad. Por supuesto, hay diferencias de discapacidad intelectual, visual, motora, pero en algunas áreas, nosotros desconocemos totalmente la discapacidad, o muy poco la discapacidad motora. Y hay estudios que nos hablan de que Venezuela es la primera, una de las primeras fábricas mundiales de personas con discapacidad motora todos los fines de semana, por los choques, la gente arrollada, atropellada, en las autopistas, etc. Y la gente, los que no mueren, el porcentaje es mayor, los que quedan con algún tipo de discapacidad motora. Eso hay que hacerlo evidente. Otro caso, donde me estoy moviendo más ahora, que es el autismo. Nosotros tenemos una remotísima idea de lo que es el síndrome de Down, la proporción de niños con síndrome de Down, la incidencia, etc. Pero el autismo nos sobrepasó y nos habló hace tiempo. Hace unos años nacía una persona con autismo por cada 10.000 nacimientos vivos, hace 20, 25 años. Ahorita nace uno por cada 60 nacimientos vivos. O sea, en Venezuela es que menos tiene un primo, un sobrino, un vecino, un aijado, un compañero, etc., que tiene autismo, está cerca del autismo, no sabe que tiene autismo, pero tiene su conducta típica y no hay soluciones para hablar. Entonces, hay que hacerla visible. No es la visibilidad una cuestión de compasión, de lástima, que hay que ocultarla, tenerla ahí. Y los primeros que no la visibilizamos son nosotros, los psicólogos y las universidades, incluyendo nuestra escuela. Bueno, lo último que nombran es el Estado. Desde mi punto de vista es un poquito, si quieres, sesgado, radical. No hay una respuesta del Estado. Esto se ha politizado con la politiquería ha entrado hasta en la discapacidad, en la educación especial, y el Estado está lejos de dar respuesta a una problemática que es socioeducativa, que es fuerte. Y desde el punto de vista de las universidades, no sé si es igual o peor. Nosotros no formamos en la diversidad, en la discapacidad. Yo me he retirado de la central hace jubilado, hace ocho años, aunque hasta hace unos meses seguía dando mi materia lectiva voluntariamente. Pero no hay formación. El psicólogo no se lo forma en la diversidad, que es un mundo más amplio que la discapacidad, en la discapacidad que tiene múltiples. Claro, simplemente no se lo forma. La escuela de psicología, pese a que es la que más o menos, desde que nosotros estamos trabajando con otras personas, no me atribuyo a mí ese mérito, en la discapacidad, te hablo de los años 90. Después han venido otras universidades, el pedagógico, la católica, universidades que copiaron el esfuerzo de la central en todo caso y lo superaron. Pero no hay un trabajo. El psicólogo sabe lo que tome una que otra materia que ocasionalmente hay. Vean un ligero maquillaje, los psicólogos por esencia, un psicólogo clínico, un psicólogo escolar. Apenas, creo que unos temas, yo he trabajado muchos años en psicología escolar y apenas es un toquecito, lo que será, no hay formación. En los médicos no crea que hay diferencia. El altismo lo desconocen los médicos. O si lo ven, lo ven solo, ven la discapacidad solamente en la perspectiva médica, orgánica. Mucho más desarrollada está la parte pedagógica, psicopedagogos. En Venezuela tenemos como siete o ocho instituciones superiores que dan sus sucursales, sus grupos en el interior. Más o menos es una profesión que en relación con otros países de Sudamérica se ha desarrollado muy bien. Pero es aún más o menos que hay un cierto interés en la formación. Pero donde hay una debilidad total es en la formación del docente regular. El docente que va a dar preescolar, que va a dar básica, que va a dar bachillerato, desconoce totalmente la discapacidad. De ahí su rechazo, su miedo a trabajar. Pareciera que eso es un privilegio nuestro de los psicólogos, medio manejar el área. Y, por eso no lo ven chiquito, porque hay que ponerse un poquitico de zapato de la persona con cualquier tipo de discapacidad. Claro, hay uno donde es más benigna, la problemática, los retos son más fuertes, etc. Pero empezando de lo que decíamos en el punto anterior, si no hay docentes, no hay profesionales preparados, ellos ya están en una sociedad que simplemente los excluye. Nosotros vivimos en una sociedad que está hecha supuestamente para nosotros, que no tenemos discapacidad. Entonces, ellos están excluidos, no solamente en el sentido figurativo, sino en la realidad. Las escuelas especiales son secuelas aparte. Los talleres laborales, talleres aparte. En otros países ya han entendido la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es un principio que se está manejando mundialmente desde un evento, sobre todo desde un evento que hubo en 94 en Salamanca. La educación es para todos. No debía haber escuelas regulares, donde estamos la gran mayoría, y escuelas especiales. Esa es una forma de exclusión. Hay países que en 15 años han avanzado a sus gigantes. Y hay países latinoamericanos donde tú vas a buscar una escuela especial y ya no hay. El Estado ha ido cambiando, ha ido cerrando escuelas especiales en un proceso gradual con pasos. Lógico. Y ahora todas las personas no se estudian en escuelas regulares, salvo poquitos casos. Aquí nosotros no, nosotros nos engolocinamos con que tenemos escuelas especiales. Y las escuelas especiales, pañata, si la educación está mal en este momento, ¿no? Y en un momento largo, te puedes imaginar cómo está la educación especial. Para ellos, todo y la familia tampoco está formada, apoyada, los profesionales, las escuelas, los recursos, la aceptación en general. Nosotros lo seguimos viendo con lástima, con pena, con migración, con enfermitos. Ese es el mundo de ellos. Pero en tu trabajo, en lo que están haciendo, sería bueno que los entrevisten a ellos. Que capten lo que le dicen ellos. Porque una cosa es lo que nosotros creemos, o que los entes oficiales, los profesionales metidos en el área, suponen de la discapacidad, y otra cosa es la discapacidad vista por ellos mismos. Bueno, la única pregunta que creo que no te voy a poder responder, porque me pides un poquito individualizar. Te decía que yo estaba trabajando en la central, desde los 90, con los grupos de estudiantes con discapacidad. Entonces, por años, hemos estado trabajando con instituciones, talleres laborales. O sea, ejemplos tendría decenas de, por ejemplo, usbistas que han salido, graduados en la UCB, estudiantes con discapacidad, y que han salido a trabajar. Un ejemplo, en uno de mis libros, el que más he trabajado sobre el modelo social, yo trabajé con 11 estudiantes con discapacidad de la Facultad de Derecho. Eran siete discapacidad visual, tres motor, uno auditivo, etc. De los 11, uno muerto, los otros diez están trabajando como abogados venezolanos, ejerciendo, la mayoría de ellos están ejerciendo el derecho completo. No están en una oficina para poner un sello como los pone el CONAPI para inflar sus estadísticas. O sea, tengo ese seguimiento, pero sería muy particularizado sacar esos casos, o de muchachos que han salido solo refiriéndome a la gente de la universidad, como por ejemplo, Gregory Arango, que es un muchacho con discapacidad motora, pero bien severa, que ha salido de fases. Algunos que han salido de periodismo, tenemos ejemplos, inclusive de nuestra carrera, dos o tres casos que se han graduado de psicólogos, pero contra viento y marea, y que están ejerciendo la psicología igualito o mejor que muchos psicólogos. Sería muy largo porque por mi trabajo yo me he ocupado eso de, no de dar trabajo, de hacer un seguimiento, de vincularme con las instituciones, facilitar nombres, teléfonos de estudiantes que están buscando trabajar, etc. Por eso no puedo particularizar, pero sí hay un buen grupo, un buen contingente, no el esperado, no el esperado, porque son menos todavía. Bueno, directamente en el área laboral hay una institución, Azodeco, no sé si han entrado en contacto con ellos, me imagino que ellos, si no me equivoco están entre 20 y 25 años de funcionamiento, dan formación, ellos sí trabajan en una dimensión gigantesca con empresas privadas. Es una empresa privada, Azodeco, lo fundó una educadora que ya no está en el país, recorrieron Morelia Blanco, y Azodeco se ha ocupado y actualmente trabaja con las mejores empresas, dando formación, llevando al campo de trabajo, tiene un programa, el empleo con apoyo, no es repentinamente agarrar y meterlo en la empresa, sino llevarlo gradualmente. Esa es quizá la más representativa. En algunos grupos, las mismas asociaciones de personas con discapacidad, concretamente los ciegos, por ejemplo, que tienen uno de los grupos, porque también eso ocurrió, que con la politización que vivimos marcada y la atomización y la polarización, etc., también el área de la discapacidad se ha polarizado. Uno de los grupos que maneja a las personas ciegas también hace ese trabajo, FEBIC se llama, con los ciegos, de hacerle su seguimiento, de servir de fuente de base de datos, información, etc., para llevarlos a diferentes empresas. Hay otras como Empresas de Buena Voluntad, que tiene su tradición también de, me imagino, si no estoy equivocado, por lo menos sus 20, 25 años. Hay un grupo de sordos, sordos jóvenes, también los sordos hay de todos los colores políticos y grupos que tú quieras, pero hay un grupo joven que también brinda apoyo y entiendo que particularmente hace cierto seguimiento a los candidatos que son de su grupo. Te puedes dar cuenta que te estoy hablando de parcelas, cada quien tira por su lado, los siglos por un lado, este asodeco está más hacia la discapacidad intelectual, sordos por otro, etc. De lo que hace el Estado prefiero no opinar, porque mi opinión más bien parecería sesgada o algo, no me convence. En absoluto, el trabajo que se está haciendo en la formación, no se hace nada. Lo que había antes de algún tipo de talleres o algo, han sido cambiados. Está el famoso CONAPI, que es el órgano rector, y que una de las cosas, de las tareas que tiene es esto, pero ahí donde yo planteo mis serias dudas a la forma como se está dando. Se está implementando algo que no es del CONAPI, es de la ley. En el área laboral, concretamente, hay una serie de artículos. El artículo 28 es el más destacado, el famoso 5% de la persona con discapacidad, sea a nivel ejecutivo, a nivel de logreo, a nivel empleado, etc. Independientemente del tipo de discapacidad, debería estar trabajando. Bueno, eso es una soledad mentira. O se inflan las cifras, o lo que sí ocurre, porque lo he sentido inclusive en otras empresas o sitios donde he estado ya fuera del ámbito universitario, se persigue para que tengan, para que cumplan, si no hay la multa, pero qué tipo de trabajo están haciendo. Ves profesionales universitarios, lo que decía hace un rato, poniendo un sello, pasando hojas, limpiando, o personas con cierta discapacidad intelectual que pueden ser muy hábiles, están sirviendo café o de barrenderos, etc. De los casos anteriores que me nombrabas, un caso que siempre aprovecho y lo saco, es un muchacho, hemos hecho un video el año pasado sobre él, Jorge Chávez, es un hombre de ya treinta y pico años, tiene síndrome de Down, no lee, no escribe, apenas habla, tú no lo entiendes, tiene otro problema, agregados de pronunciación, sin embargo trabaja eficientemente en McDonald's y ese muchacho vive en mi comunidad de San Antonio, se mueve en el autobús, va a la fiesta, va a los toros coleados, gana su sueldo, el mismo lo gasta, su familia, etc. Es un caso exitoso, no necesariamente esos tres o cuatro casos que tenemos en Venezuela, de tipo Beret, que los sacamos como maravilla, como hay Pablo Pineda en España, o otra persona en los Estados Unidos, etc., que aquí también los tenemos. Yo te he nombrado un caso de San Antonio, te nombro este muchacho que tiene síndrome de Down, José, que es director de orquestas, el único director de orquestas del mundo, él dirige una orquesta sinfónica en Mérida, pero ya son los casos estrella, contadictos. Delicado tocar eso porque muchos padres te oyen y creen que su hijo con síndrome de Down, o su hijo ciego puede alcanzar esas cumbres, esas alturas que son, que a veces los normales no las tenemos. Dirigen una orquesta sinfónica, ese profesor de computación, como es el caso de un muchacho con síndrome de Down en México, o Pablo Pineda, que es el único caso de un profesional universitario que tiene síndrome de Down. Bueno, me parece muy positivo, es la primera vez que me contactaste, yo te dije inmediatamente que sí, por el hecho no solamente de que probablemente de la central, que es mi clase de estudio, yo sigo de la central, sino porque la central se está exponiendo en esta obra, porque parecía que, pareciera todavía, que la central está todavía lenta, aunque ha sido la primera universidad del país que ha tomado la delantera, aunque los últimos años ha perdido mucho. Me parece muy buena la idea y que lo hagan, adecuando sea lo de hoy. Una cosa que tú pretendas, como nosotros lo hacíamos hace 15 años, sacando un tríptico, un papelito en fotocopia, otra cosa que ustedes estén montando, una página web que tenga diferentes secciones, que puedan ver los perfiles de la persona, las oportunidades, etcétera. Me parece muy bueno y, sobre todo, que sea de la orientación que ustedes tienen, de la parte laboral, porque parecía que eso estaba hasta hace unos años como un área ajeno, parecía que la programática de la discapacidad en la educación especial era o escolar o tímidamente clínica. Gracias. Felicito y te sigan en lo que nosotros podamos colaborar, vincular con asociaciones, con grupos, con dos bases de datos, con toda confianza. Hacemos tu trabajo. Gracias. Y a ti en particular, por el trabajo te felicito. Gracias.